y empezamos aquí con este bello reloj coach tiene como un rosadito muy pero muy bajito en la parte de adentro 100 dólares exactos pero vean qué belleza de reloj y este pues me imagino que de costar exactamente lo mismo vean qué preciosura este tiene doradito tiene plateadito rosco tiene un poquito de todo ahí es de ese de 20 dólares ese es Ellen Tracy sencillito como me gustan a mí vean este Michael Kors que está aquí abajo también está muy pero muy sencillito también de 100 dólares vean qué belleza de reloj no me gusta que tengan mucho pero mucho brillo pero así estamos muy muy bien este es para uno digital por 17 dólares y así es de la parte de arriba y ese es un Steve Madden y aquí abajo está otro Steve Madden que trae varias pulseras ese parece que dice como de 24 dólares 24.99 pues y aquí está este Juicy Couture yo sólo me hago burla porque me dicen cosas de que digo eso de 24.99 en vez de 25 vean este Juicy Couture también muy precioso esos son baratitos los he mirado hasta de 14 dólares y bien aquí aquí está un smartwatch que se conecta a su ya sea a su ios o a su android así que estos aproximadamente están por veintitantos veinti casi los 30 dólares pues este que está aquí este cuesta 30 dólares pero este se conecta a su reloj digo a su teléfono este monitorea la temperatura como duerme ahí dice notificación de mensajes notificación de llamadas le cuenta las colorías a uno le mide cuántos pasos toma le toma la que tan rápido va latiendo su corazón y luego la presión de la azul de la sangre y luego el oxígeno en su sangre también wow tantas cosas este es compatible con ios ahí dice o con android veamos un poquito de joyitas ahí está ese anillito con el ojito ese es de 13 dólares y luego está esta enseguidita de 13 dólares también sterling silver así que no se les va a manchar vean todos estos que están en las cajitas azules son sterling silver y son de 15 de 20 de 12 el de enseguida y el de la orilla de ya es tamaño 7s no dice el precio estos también están bellos estos son de 17 dólares cada uno sterling silver y es así este tiene tres amiguitos me gusta ese ven ahí hay otros cuantos este de la orilla es de 15 dólares el anillo en tamaño 9 también sterling silver el siguiente también es de 11.99 y luego aquí en la parte trasera están unas cadenitas esto es de 13 dólares la del elefantito preciosa y luego la del corazón en rojo que me encanta por 20 dólares vean nada más cuantas joyitas tan preciosas tienen así es como están llegando las pulseras de Michael Kors ahorita esta de 45 dólares bastante gruesa miren estas miren que preciosura esas piñitas preciosas por solamente 15 dólares se me hacen bellas a mí no sé ustedes pero están preciosas me las he querido comprar pero la verdad no sé con qué usarla ahí está otro set de aretitos este está por 13 dólares y parece que son dos sets y ahí en la parte baja está otra Michael Kors en plateadito por 47 dólares esta también está muy bonita tiene un corazoncito colgando y luego su ruedita unos corazoncitos estos son de solamente 13 dólares aquí está otra por solamente 20 dólares y como pueden ver una crucecita por 17 y unos arecitos por 12 todo esto es sterling silver así que la verdad no se les va a manchar les digo porque yo compro joyitas de aquí este es de 18 kilates de sterling silver por 10 dólares y vean este 17 dólares por 3 con una carita feliz vean aquí está otra esta es una trago tape en la uña andaba cerrando unas cajas solita bueno ignore la uña este es de 25 dólares son unos corazoncitos regulares un set de 3 de tahari por 7 dólares y miren estos son sterling silver vean me encanta el detallito que tienen ahí dentro por 15 dólares estos y aquí hay dos sets de coach uno de 41 dólares y el otro de 41 dólares y el otro de 41 dólares y el otro de 45 dólares este 3 de los carretos y su cadenita están preciosos todos petzi johnson me han pedido que les grave que es lo que tenemos en relojes para hombre como pueden ver para hombre no hay mucho bueno pues ahorita también estamos bajos con los de mujer pero aquí está esta cadenita son unas pulseritas náuticas por solamente 20 dólares vean anillos por 10 dólares pero son unos anillos pero son unos anillos areditos para hombre por 10 dólares vean hay de varios ahí está ese reloj invicta la verdad no puedo mirar el precio con puma digital voy a tratar de mirarle por el lado pero no no tienen el precio o no si lo tiene ahí está el invicta es de 80 dólares vean un set de 25 dólares este este en el estilo una cadena y su pulsera una de 13 dólares con cadena y pulsera también en la parte trasera y vean 20 dólares por este creo que es un Steve Madden el plateado primero y el segundo es un eyesod pero este no le alcanzo a mirar el precio vean aquí está este es Kenneth Cole Reaction con azulito me encanta la carita azul que tiene y si nos vamos para abajo dice que es de 28 dólares aquí está uno por 70 dólares y al parecer este es un Tommy Hilfiger pero como pueden ver está acostado y ahorita no hay nadie que nos enseña está la muchacha en la registradora sola así que no nos puede enseñar pero vean 27 dólares por este al mirar las cajas es un Kenneth Cole Reaction y luego uno de 20 dólares ese es marca Guffer gau aja que mirar el gaufe y gente bueno bueno ya que miramos pollitas vamos a mirar unos cuantos zapatitos y aquí al poero entrón están estos en tamaño 8 vean estos son de 10 dólares la marca es commandments estos parece ya se los había enseñado son marca Gbg por 18 dólares de estos tienen varios también miro aquí unos tenis que son así pero estos no creo que sean de marca reconocida son 10 19 dólares y la marca es wanted pero vean qué bonito me encanta tanta combinación de colores que tiene otros más calles en tamaño 8 y medio vean tiene la g por todas partes estos son de 25 dólares están bellos me encanta el pues me encanta el negro porque le va a todo este es tuscany made in italy y estos son de 16 dólares así son preciosos se me está olvidando enseñarles el precio es que digo no pues ellos me creen verdad pero tengo que enseñarles el precio y luego están estos en report aquí por solamente 11 dólares y estoy esperando que la muchacha se mueva de ahí porque la verdad como pueden ver se está poniendo zapatos nuevos la verdad me espero mejor a que se quite de ahí no me gusta invadir su privacidad por eso que no les volteó la cámara bien a ellas porque a mí no me gustaría que hicieran eso conmigo 18 dólares por estos vean así que trato de ser consciente de la gente a mi alrededor 14 dólares por estos y esperar un poquito también estos están bellos estos son rachael zoe y por 25 dólares y así son tan preciosos me encanta como tienen aquí su elástico estas son algunas de las cositas que traía 15 dólares por estos estos son jelly pops pero están preciosos y estos jelly pops mis amigas si vieron que esto se siente muy pero muy cómodo de la parte de adentro es como andar caminando en las nubes más o menos estos creo que ya se los o no son diferentes que los primeros que les enseñe estos son sunny fit por 11 dólares estos también los trajo la muchacha ahorita por 13 14 dólares vean esto se siente comodísimo y súper suavecito me encanta como la correa trasera está en café estos son en 7 y medio y la marca es esta que está tapada ahí estos son 10 por 20 dólares como pueden ver chanclitas con plataforma y luego unos 10 que ya los habían mirado antes aquí pero les llegaron más a ellas 18 dólares por estos y miren estas vean estas bellezas que también trajeron estos zapatos con plataforma por 20 dólares son náuticas me encanta el color de que tienen la parte de adentro vean qué bellezas y aquí están estos por 15 dólares que también son unos de los que trajeron estos creo que ya habíamos mirado unos similares y aquí está eso marca diva por 15 dólares vean estos ya estaban aquí pero se los quiero enseñar porque están preciosos me encanta toda la combinación de colores que tienen estos son de 28 dólares en 7 y medio marca puma estos parece que son marca bamboo pero vean nada más yo sé cuál de mis clientes le gustaría algo así yo lo sé 15 dólares por estos y aquí están esos súper bultosos y pesados estos son marcadidas bueno pues muy pesados no pero están como bultosos estos son de 40 dólares vean y tiene velcro aquí en vez de cinta están diferentes no los había mirado así tan bultosos aquí están estos de 13 dólares chanclitas preciosas y esta es la marca 143 girl y luego unos tomis de 25 dólares porque esto ya los habíamos mirado aquí abajito están estos también de 15 dólares en color azul marino estos son los de hechos en italia que dice y aquí en la parte de abajo creo que miro otros rebots vean qué belleza por 33 dólares aquí hay unos floreaditos así estos son steam maddens en tamaño 8 en todo negro estos también están divinos vean indiamo por 15 dólares aquí estamos아� entonces Gracias.